¿Qué tal, Jorge? ¿Qué tal, amigos desde Untiba TV? La verdad es que quería presumirles, según yo, que estaba leyendo esta mañana las noticias a la manera tradicional, ¿no? Es decir, en el papel. Pero la verdad es que ya, primero, o sea, es falso porque me tengo que quitar los lentes para poder leer de cerca, ¿no? Pero la otra es que ya la verdad es que casi ninguno nos acercamos hacia el periódico. Bueno, perdón, te voy a decir que al menos yo es muy raro que vea, que lea el periódico en papel. Ya saben, todo está en línea, todo está desde la compu, desde el celular. Pero sé que muchos ya no nos acercamos, no se acercan al periódico en papel. La verdad es que estaba viendo este ejemplar, que es del 29 de marzo de 2012, hace más de 12 años, y lo estaba revisando, por un lado, porque me lo encontré, porque estaba revisando algunos documentos, pero otro lado, porque estaba checando que justo este mes salió el número 150, el número 150 de un suplemento que se llama Saberes y Ciencias, que es el tema del que les quiero platicar esta mañana, porque yo creo que 150 números valen la pena. Es un trabajal enorme, es todo un equipo el que está aquí, que ahorita les platicaré. Pero, pues, tener una continuidad de 150 es grande. Hace un mes o algo así, nos invitaron a una revista que lleva ya 10 años, y que, bueno, siempre les decíamos, pues, dejen 10 años, o sea, los primeros 3, luego los primeros 5, luego los primeros 10 números. Es tremendo, y es tremendo porque es un trabajal iniciar, o sea, no solamente es cuando ya sale el primer número, como en este caso, sino que antes, o sea, antes de que salga el número, es todo el trabajo que se tiene, las discusiones, reuniones, platicar sobre el diseño, pero no solamente sobre el diseño editorial del que no sabemos mucho, sino platicar el diseño de qué es lo que va a llevar el suplemento, qué temas se van a tratar, va a ser temático, no va a ser temático, va a tener columnas, cuántas columnas, cómo las distribuimos, a qué nivel deben ir los textos dirigidos, a quién, vamos a tener espacio para poner ilustraciones, cuántas ilustraciones, qué tan largos los textos, qué tanto aguanta, entre comillas, la gente para leer estos temas, estos temas de ciencia, y bueno, eso nos llevó, yo creo que más de un año, probablemente, afortunadamente, ya para marzo de 2012, teníamos el primero de este suplemento, que se distribuye desde entonces, de manera gratuita, en la jornada de oriente, en esta zona donde estamos aquí, nosotros en Puebla y Tlaxcala, se distribuye, yo creo que son como 5 mil ejemplares, y les decía de este número, que lo tengo guardado, no solamente tengo guardado el suplemento, sino ahí dentro, se lo tengo encartado, como dicen los que saben de esto, bien encartado, porque cuando sale el número, en la portada aparece un anuncio de que, en este número, vas a ver eficiencias, e insisto, ha sido un trabajal, ha sido un trabajal del equipo de la jornada, que ha logrado mantener esto, Sergio Cortés es quien nos coordina, pero Aurelio Fernández es quien nos empujó, desde el inicio, junto a un equipo, en el equipo en el que está Alberto Cordero, Jaime Cid, el mismo Sergio Cortés, que es el parte del comité editorial, pero han estado varios otros, bueno, Julio Glockner sigue ahí, pero han estado, insisto, otros, ha estado Enrique Barradas, estuvo en el pasado, estuvo Alberto Carramiñana, estuvo también, aquí leo en el primer número, Abelinka González, Mariana Morales, Rafael Pagán, han pasado varios que están aquí, ahora ya somos un grupo un poquito más corto, pero que seguimos tratando de coordinar las ediciones, las diferentes ediciones de Saberes y Ciencias, cada mes. Está también, por supuesto, está Denise, Denise, que ahora nos hace la parte de edición, y la gran Leti, la gran Tisha Rojas, que hace el diseño editorial, pero ha estado también Yadira Yaben, y varios otros que nos han ayudado a mantener, a darle forma, a que esta cosa se mantenga durante 150 números. Este equipo, pues nos distribuimos, más que este equipo, entre este equipo, es que nos distribuimos los números, a lo largo del año, tenemos reuniones, vamos pidiendo números especiales, por ejemplo, afortunadamente la jornada siempre nos ha dado, la jornada de dientes siempre nos ha dado, en el suplemento, un número dedicado, por ejemplo, a la noche de las estrellas, cada año, en octubre o noviembre, siempre hay un número dedicado, a la noche de las estrellas, y siempre ponemos en los textos, los temas que van de la noche de las estrellas, el de este año sale en noviembre, es el que está dedicado, a la noche de estrellas, y vamos a tratar temas como Galileo, Marie Curie, Hubble, la Andrómera, el descubrimiento de que Andrómera, estaba fuera de nuestra galaxia, esos temas que hemos ido platicando, y que son la temática, de la noche de las estrellas, este año, entonces eso saldrá en noviembre, pero han salido muchísimos, como decía, el primero, el primer, primer numerísimo, fue este, y aquí lo tenemos en papel, que es, es el dedicado, a la, a la nanociencia, la nanotecnología, pensamos en este momento, justo hace 12 años, que era el tema, que estaba más fuerte, y que pues valía la pena, que lo tomáramos, para que la gente se interesara, leyera, y se enterara, el número más reciente, es este número, que está aquí, que es la enseñanza, de las matemáticas, el número 150, y por supuesto, o sea, cada año tenemos temas, varios de astronomía, la anterior fue del sol, hay temas, pues que, que son, importante, realmente importantes, como las sequías, que estuvimos padeciendo, hace unos meses, y hay por supuesto, no solamente temas, de lo que llamamos, ciencias exactas, sino también, en la parte de sociales, hay cuestiones de desaparecidos, hay cuestiones, de artistas, y artesanos, y, cuando hay un tema, como dicen, como se dice, coyuntural, como el caso de los eclipses, pues le dedicamos, más números, yo creo que entre el 23, y el 24, fueron cuatro números, los que pusimos, dedicados a los eclipses, porque era muy importante, era muy importante, que la gente, se enterara, de todo lo que hay, alrededor de los eclipses, pero principalmente, de cómo podía observarlo, con total seguridad, que podía disfrutarlo, pero siempre con total seguridad, entonces, de verdad, que es un gran espacio, o sea, los textos, no son muy largos, son, ahora sí que de corrido, son 7500 caracteres, espacios incluidos, y una ilustración, y, no solamente pueden encontrar, el tema, como los temas primeros, que les platicaba, de nanosciencia, en este caso, fue el número uno, el dos es química, tres fue astronomía, y después nos seguimos así, hasta que cerramos el año, con energías alternas, en ese año, en el 2012, no solamente están estos temas, o sea, si van a la página, de saberes y ciencias, que además está, recién cambiada, que pueden ir a consultar, año con año, los números, que salieron, también pueden consultar, por columnas, entonces, desde el primer número, tuvimos, una sección dedicada, a las efemérides astronómicas, y que iba acompañada, por ahí, ya sea, de un tema astronómico, antes se llamaba, creo que, 8 minutos luz, más reciente, ahora le llamamos, como el objeto del mes, y, vamos, vamos atacando, la parte de astronomía, que digamos, es un, pues siempre he dicho, es un buen gancho, para la parte de evaluación científica, pero hay otros temas, como Sergio Cortés, que escribe, este de HomoZoom, tenemos un médico, que escribe, este que se llama, Tecne Latrique, y están nuestros amiguísimos, nuestros carnales, como siempre digo, Tane Constantino, que son un par de, de jóvenes entusiastas, que escriben, una columna, casi desde el inicio, el suplemento, que se llama, Tras las huellas de la naturaleza, que está dedicada a biología, a la conservación, hay reseñas de libros, hay entrevistas, hay, lo que llamamos, otros saberes, pero esos otros saberes, son principalmente, de, 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 de un montón, de temas, que hay, y que tenemos que tratar, en, en, en el suplemento, entonces, de verdad, yo les, primero, primero que nada, les invito, a que revisen, a que revisen, esta página, este suplemento, de saberes y ciencias, eh, insisto, se distribuye, de manera gratuita, impreso, en la jornada de oriente, pero que todos sus números, aparecen aquí en línea, hemos tenido invitados, que nos han hablado, de los números, estuvo con nosotros, Tisha Rojas, que nos habló, de la, de la parte, del diseño editorial, entonces, eh, hay un trabajo, muy, muy fuerte, de, de todos, de un, de un, de un gran, un gran número de gente, este, de muchos, que son, eh, muy, muy entusiastas, que han mantenido, eh, pues, este trabajo, de manera continua, insisto, durante más de 12 años, durante 150 números, así que, es una gran felicitación, por supuesto, a saberes y ciencias, una gran felicitación, a todo el equipo, de saberes y ciencias, eh, y pues, ojalá, ojalá, podamos llegar, eh, a otros 150 números, por lo menos, ¿no? Más o menos, desde el, desde el inicio, eh, yo creo que tengo por ahí, algún artículo, uno en cada número, pero ha habido cosas maravillosas, que pueden encontrar ahora, en las columnas, pero que pueden también encontrar, en las columnas, de los primeros números, y que ahora ya no están, tenemos, por ejemplo, una columna, que, que se llamaba, eh, causa y efecto, que escribía Belinka González, en el que se ponían, experimentos, para que los profes pudieran tomarlos, y ponerlos, en su aula, y yo creo que, de los más, vistos, citados, buscados, fue uno que se llamaba, creo que la boligoma, ya saben, esta cosa que rebota, pues fue todo un éxito, y así salieron varios, o sea, varios de los artículos, con muchas ilustraciones, en una sola página, ¿no? Eh, tenemos uno de mitos, ¿no? Teníamos otras cosas de, por ejemplo, la, la, la parte esta, de revisión de, de, de libros, ¿no? La reseña de libros, él les platicaba, que el CONCITEP, estuvo un rato escribiendo, entonces, eh, aquí hay un, por ejemplo, en el número uno, está la Agencia Espacial Mexicana, y Puebla, y, pues hablaba de estos temas, un poco más ligados, con el Consejo de Ciencia, pero en general, hay seis, más o menos seis, ocho artículos temáticos, y de repente, había cosas maravillosas, como por ejemplo, hay un artículo, en el número uno, se llaman, los del DF huelen mal, ¿no? Decía, los del DF huelen mal, pero digo, no se me enojen, por favor, los del DF, a lo que se refiere, es que, tienen un poquito, este, dañado, el sentido del olfato, no a otra cosa, y así, busquen, de verdad, hay, hay, hay grandes textos, tenemos siempre, estamos buscando, a, a muy buenos divulgadores, que nos ayuden, no solamente a escribir, sino que nos ayuden, a contactar, a sus colaboradores, a sus colegas, en un tema, en particular, del que no tenemos especialistas, entonces, siempre les, les, les pedimos, oye, y quién nos podría escribir de esto, y quién puede escribir de esto, y entonces, se van armando, todos estos números, tratamos, de no repetir mucho, astrofísica, se repite, sea, ni modo, o sea, porque ya sabemos que es, es, es bastante, pegador, como ya lo dije, pero, en realidad, la temática, que hemos abordado, en estos, más de 12 años, en estos 150 números, es muy amplia, así que, de nuevo, repito, muchas felicidades, a la jornada de oriente, muchas gracias, por mantener este esfuerzo, durante todos estos números, durante todo este tiempo, muchas felicidades, a todo el equipo, que la verdad, es, es un gusto, trabajar con ellos, y discutir, los temas, y, por supuesto, discutir, también la manera, en que nos acercamos, discutir nuevas columnas, discutir, las contribuciones, siempre, siempre es interesante, y aprende uno mucho, en esa parte, y después en la parte, cuando sale, que revisamos estos temas, no somos, o sea, no estamos metidos, todos en todos los temas, entonces, siempre revisarlos, conocerlos, nos amplía, un poquito más, el panorama, que tenemos, que generalmente, ya es pequeñito, y es muy especializado, así que, pues bueno, muchas gracias Jorge, por darnos este, este espacio también, este espacio, que es como este espacio, también, del suplemento, Saber y Ciencias, repito, busquen, sabersciencias.com.mx, y ahí encontrarán todo esto, y nosotros, pues nos encontramos, pero el próximo miércoles, hasta luego.